Buenos días niños. ¡Colomba! Perdón, la atraso. Hola Colomba. Hola. Miguel Ángel. Justamente le estaba contando a los niños que yo soy tu reemplazante. Oye, oye Luchín. Hace rato que te noto medio triste, medio raro. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Cómo nada? No, estoy bien. Me tengo que ir a clase. No, espera, espera, espera. Oye, ¿tú sabés que... que yo te quiero mucho, ¿cierto? Sí. ¿Y tú sabés que podés contar conmigo? Sí, pero ya no vaya a ser mi papá y yo pensé que el día del padre te iba a poder regalar algo. Pucha, Luchín, lo siento mucho. No, eso me importa. ¿A ti te gustaría conocer a tu verdadero papá? Sí, pero mi mamá nunca me dice dónde está y siempre le pregunto y nunca me dice nada. ¿Y te gustaría que yo lo buscara? ¿Cómo son las mujeres, ah? Cuando ya tienen a un hombre joven, desean a otro más joven aún. Por favor, Adonis, corazón, no seas malpensado, oye. Tú sabes muy bien que tengo ojos solamente para un hombre. Y ese hombre se me está muriendo. ¿Tienes un número preparado? ¿Lo pueden ensayar acá? Sí, ya, perfecto. Porque eso depende que después estén para el casting o no. ¿Ah? Vaca, vaca, ven pues. ¡Venga, acúrense! ¿Eres tu amigo? Sí. ¿Sí? ¿Cómo te llamas tú? Víctor. Víctor, acá estamos. ¿Qué haces tú, Víctor? Yo toco guitarra. Guitarra, perfecto. Ay, sí, yo creo que al Víctor le va a ir demasiado bien en el casting. Eso sí, yo toco guitarra eléctrica. No, eso no me sirve. No, pero igual me las puedo arreglar con una acústica. Ok, guitarra acústica. Póngate esta. Don Leo, don Leo. ¿Qué pasa? Eh, tengo un segundo sospechoso. ¿Sí? Sí, 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 sí. Se trata de Tomás Vidal, marido de María Paz Spencer. No, no, no. Que la abandonó el día de hoy y se fue de la casa. No. ¿Y se fue de la casa de Tomás? Goddamen, así otra familia destruida en el condominio. Ay, perdón corazón, pero tú me eres cara conocida, oye. ¿Yo? Sí. Sí, pues señora Olga, así que yo en el condominio, fue con Lolo de Lamparito. ¡Ah, sí! Entonces, tú eres el papá de Lucina, ¿eh? ¡Ay, el papá! A ver, para, 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 yo con Lamparo, con unos besitos nomás, o sea, nada más. Hasta donde yo recuerdo es que Lamparo y yo, nunca pasó nada más allá de unos besos, ¿no? ¿Qué? ¡Hola! ¡Qué bueno que vinieron! ¡Hola, Lili! ¡Hola! Por favor, perdónanos por no haber podido venir antes, pero estaba con mil problemas. No te preocupes, se miró algo en la trina y me contó. Sí. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Lo supiste? ¿No? ¿Te peleaste con Tomás? No, Pascuala, por favor, mucho peor que eso. ¿Qué? Me separé. Tú tenías razón. O sea, ¿Tomás era amante de la Andrea? ¡Ay, no! Mucho peor que eso. No. Los hijos de la Andrea son de Tomás. ¿Y cómo está la veíta? A ver, está volviendo. Mira, está la veíta. Sí, qué linda. Igual a ti, igual. Sí, no tiene nada de tomar. No, no. O sea, igual a ti. Así. Vamos, ya. Va. Hola, Segundo. Hola, Blanca. Pasa, pasa. Sí, quería hablar contigo. Ya, pues pasa. ¿Querés tomar algo? No sé. No, 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 no. Gracias. Siéntate. Eres mi primera visita, ¿sabés? Y por la cara, yo me atrevo a asegurar que no me venía a invitar a un cumpleaños. Siéntate. Necesito hablar algo muy serio contigo. ¿Qué te pasa? ¿Te mandaron con plata para que me vaya de Chile? No, no, no. Se trata de la señorita Catalina. Ella debe saber la verdad sobre su padre. ¿Qué verdad, Segundo? ¿Qué sabés tú? Blanca, yo lo sé todo. Hola, Género. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a hablar contigo. Quiero que me digas todo lo que sabes de mi papá. Que vayan pensando en el trabajo para el Día del Padre, ¿ya? Puede ser una carta, un poema, lo importante es que refleje lo que sienten. Chao, Luchín. Chao, mi nina. Es que chao, Luchín. Sé que no reconocía el tiro. Hola. Hola. ¿Puedo hablar contigo? Pero, por supuesto. ¿Sabes qué? Me parece insólito. Encuentro una falta de respeto que nadie me haya avisado. ¿Ah, no te avisaron? No puedo creer que no te hayan avisado. O sea, yo entiendo que estoy molesta, pero yo no tengo nada que ver. O sea, a mí me llamaron para hacer un reemplazo porque este colegio no permite que los profesores le hagan clase a su hijo y me dijeron que te iban a resignar. Ya, pero Alicia no es mi hija. Es la hija de mi esposo. No, ni siquiera. Ah, ni siquiera es tu esposo. No, es la hija de mi ex esposo. ¿Por qué le enredo, profesora? Yo pensé que se había casado recién. Sí. No, bueno, lo que yo te quiero explicar. Chao. Chao. Hola, mi amor. Ah, vale. ¿Y usted, el esposo o el ex esposo? Me retiro. Chao, que estés bien. Chao, Alicia. Chao. Que estés bien. ¿Y ese invierno quién es? Es el profe nuevo y es muy simpático. Sí, es súper simpático. ¿A ti también te cae bien? Sí. Sí, aparte de haberme quitado un curso, es bien simpático. Ya, vamos. No, Luis, que yo no me voy contigo. ¿Cómo que no? ¿Y qué querías hacerte, querida? ¿Con esperar? No, es que... Ahora voy a vivir con la colomba. Bueno, yo conocí a tu papá a través de la Lucy, mi mujer, ¿no? Que era muy amiga de la Matilde. Y nos hicimos muy amigos. Nos queríamos mucho, a pesar de que yo nunca mantuve una buena relación con tu abuela, ¿no? ¿Cómo yo nunca supe que ustedes se conocían tanto? Bueno, porque eso pasó hace como 30 años, ¿no? Cuando murió tu abuelo, Luciano, no sé, tengo la sensación que vio en mí una especie de hermano mayor, ¿no? Y nos hicimos íntimos amigos. Nos queríamos mucho. Después él comenzó a viajar y le perdió un poquito la pista, ¿no? Aunque, claro, siempre tenía noticias por la Lucy que siempre mantuvo una buena relación con la Matilde. Después, cuando no, cuando él falleció, nos vinimos a vivir acá y ya nunca más supe de él, ¿no? Y ahí estábamos un poquito distanciados y... Pasaron cosas. ¿Y qué pasó con mi papá? ¿Cómo era él? ¿Cómo era antes de que yo naciera? Ay, tu papá era un tipo extraordinario. Alegre, jovial. Siempre rodeado de mujeres muy lindas. Te cuento que era bien difícil seguirle el tranco. Eso se llevó muy bien con mi mamá. Además tenía una energía así muy grande que se la irradiaba a todo el mundo. Él cambió de repente de... de la noche a la mañana, ¿no? Nunca me enteré muy bien qué fue lo que pasó. El hecho es que... se aisló. No quiso ver a sus amigos. Nunca entendí por qué. Bueno, yo... Yo te lo voy a contar, aunque... Bueno, tú ya eres una mujer hecha y derecha y... Y esto me ha dado vuelta en la cabeza durante muchos años. Yo soy un hombre de... de buenos sentimientos. Por eso que nunca entendí lo que él hizo con ustedes. ¿Qué hizo mi papá? Un hombre de bien... no vota a la calle... no vota a la calle... a su mujer y a su hija. Y eso para mí... es imperdonable, ¿no? Él le pidió a tu madre... que te alejara de él. que te llevara... lo más lejos posible. Me voy a vivir con la colomba... en castigo que te hayas ido con la Cate... y no hayas dejado sola. ¿Ya? ¿Y? Es una decisión que tomé... y si vuelvo... es porque la colomba y yo... queremos volver... porque te has portado bien. Y así, ¿eh? Yo los voy a acompañar a la casa... y ahí conversamos con más que alma, ¿no? No, tú te vas a dejar aquí. Este es un problema que tengo que arreglar personalmente conmigo. Bueno, pero... quiero ayudar, a lo mejor... Ya te dije que no, colomba. De verdad. Y en cuanto a ti... niñita agrandada y patuda... déjame decirte que las órdenes y los castigos... los dan los papás... no las hijas. Vamos. Suéltame, yo no me quiero ir contigo. Tú estás castigado. La que va a estar castigada vas a ser tú. Por chantajista... por manipuladora... y por falta de respeto. ¿Así que te quieres ir a vivir a la casa de la colomba? Vamos. ¿Y tú eres el carretero que anda llegando tarde? ¿Ah, sí? Eso ya no vamos a conversar. Yo te voy a ver en la tarde. Ándate tranquilo. Oye, ¿ustedes por qué no siguen con su cuento? Yo tengo otro cuento acá con el Víctor y la Maca. Estamos trabajando con el Sony. ¿Ya? Mira, yo te voy a decir una cuestión demasiado clara. Yo a ti no te cacho. Onda sí, onda... te cacho de vista nomás, ¿cachai? Ay, no te estoy conociendo todavía. Necesito conocerte más. Necesito que seas honesto. ¿Qué onda tú con el Lamparito, loco? Oye, yo no entiendo por qué estás preguntando tantas cosas. ¿Qué le importa tanto mi vida privada? ¿Se puede saber o no? Ay. Lo que pasa es que a mí me importa. Porque tú eres un tipo guapo, eres amoroso, eres simpático. Y a mí me encantaría saber qué hubo realmente dentro de tú y Lamparito. ¿Sabes? ¿Qué? ¿Qué onda que te... Mira, me tendrán que perdonar a ustedes. Aunque son unos pollitos cíticos. Eso pertenece a mi vida privada. A ustedes no les importa. Ay, no te vayan a paparasear nomás, por loco. Ay, cabo, no seas pesado. Demasiado se ubicaste, me hecha clavo. Obvio que nos equivocamos, por Maca. Apúrate, por Valentín. Ya, pero ten paciencia, por Luchito. ¿Qué tal apurado? Pero voy a conocer a mi papá. Sí, sí sé, si está aquí en la oficina, ya te dije, ya. ¿Y quién es? El cabo, el vale va a meter las patas. No, mamá, si te ocurre, en verdad no puede pasar eso. Hola. Hola. Luchín. Te presento a tu papi. ¿Ah? ¡Papá! ¿Qué? ¡No! Yo ya no puedo seguir cargando con esto, Blanca. La señorita Catalina debe saber la verdad sobre su padre. ¿Pero qué sabes tú y cómo te enteraste? Por, eh, por mi mujer, que en paz descanse. Después que tú te fuiste, ella quedó desolada. Durante muchos meses yo estuve tratando de que me dijera algo. Al final me dijo la verdad después de la muerte del niño Luciano. Blanca, que cuando ustedes no estaban, era muy fácil no decir nada. Pero ahora que la señorita Catalina está en la casa, vive haciendo preguntas, conversando con la señora Matilde. Y ya sabes que tú ocultas algo. Y ahora tú me quieres apoyar. Te remuerdes la conciencia por cómo me trataste. ¿Ah? Bueno, después de la muerte de Lucianito, yo creí que tú habías separado a la señorita Catalina de su padre. Por eso te odiaba, Blanca. Pero después mi mujer me dijo la verdad y... Y lo entendí todo. Bueno, quizás llegó el momento de que la Matilde y la Catalina sepan quién era realmente ese hombre y bajen del pedestal a Lucianito. Lucianito. Tú lo amabas mucho, ¿verdad? Yo los vi durante un tiempo muy felices. Sí. Fuimos felices. Yo fui muy feliz. Una felicidad construida sobre mentiras. Que uno... no sabe realmente si vale o no vale. Bueno, sin duda que ese hombre marcó mi destino. Y el de mi hija. Y el de mi nieta. Y tal vez, si no hubiera sido tan promiscuo y mentiroso, la Cata sería feliz. Pero entonces, ¿por qué no hablas? ¿Por qué sigues ocultando las cosas? ¿Qué tienes que perder, Blanca? Tengo algo que perder. Así que, segundo, yo te voy a pedir que... te calles. Que por la libertad de la Catalina, te calles. ¿Por su libertad? Por su libertad. ¿Cómo lo decían? No sería más grave. Sí, sí, sí. Por favor. Toma. ¿Me da un sabandito? Sí, sí. Gracias. Es todo tan oscuro, Greco. El pasado en mi familia es tan oscuro. ¿Por qué tanta mentira? A ver, ¿qué pasa, papá? ¿Cómo no iba a salir loca yo? Yo no quiero esto para mí. No puede ser que el pasado en mi familia, y más todos mis rollos anteriores, me caguen toda la vida. ¿Te das cuenta que los problemas de los papás pueden hacer mucho daño a los hijos? Yo no quiero eso para Alicia. Yo no quiero eso para mi hija. Yo voy a terminar con esto. No quiero. Algo voy a hacer. Voy a tener que salir de esto. Voy a tener que estar bien. Greco, Greco, escuchame, yo... yo te juro que un día voy a estar bien. Y muy pronto voy a estar bien y tú vayas a ser feliz conmigo, te lo juro. Ya, a ver, ¿de qué estás hablando? Eso, eso, eso. Que un día vamos a ser felices los tres. Y la Alicia va a estar orgullosa de su mamá. Y nunca más va a tener miedo a que la abandonen. Porque, ¿sabés qué es su mamá? Su mamá va a ser tan buena como esa que tiene en el cielo, esa que ella dice tener. A ver, a ver, inquiésemosle un poquito, porque no te estoy entendiendo. Yo tampoco entiendo, Greco. Lo único que sé es que mis papás me cagaron la vida. Y mientras no entiendas lo que pasó, los perdones por eso. No voy a poder ni estar contigo, ni estar con mi hija. Greco, dame tiempo ya. Porque yo me voy a preparar, yo voy a estar bien. Y voy a estar preparada para ti y para la Alicia. Espérame ya. Grimmy, papá, y por fin nos encontramos. ¿Soy queso? Hola. Uy, saben que les voy a pagar, pero encantado todo lo que les prometí, porque hicieron muy bien su trabajo, los dos, muy bien. No, no nos pagáis, porque en verdad parece que nos hicimos muy bien nuestra pega. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿De qué estamos hablando? Lo que pasa, Vale, es que el Víctor no es el papá del Luzzi. ¿Pero cómo que no? Si todo calza, no entiendo, si él estaba con Lamparito. No, no, es que parece que nos confundimos, onda, BB, W, B, corta, PP, puede ser también, pero en realidad ellos nunca se metieron, ¿cachai? Y para ser una guagua, onda, no solamente es beso, beso, ¿cachai? Onda, yo sé guagua, porque yo estuve con la mamá. Pero guagua, pero guagua, ¿cómo no me avisáis antes? Mira lo que hicimos, ahora, estaba todo bien. Bueno, ¿y cómo te iba a decir antes si antes no sabía? ¿cachai que ahora está todo mal? Sí, perdóname. ¡Papá! Luchín, tranquílzate un poquito, Luchín, espérate un poquitito, ¿ya? Espérate un poquito, esto es demasiado tóxico, por favor arréglalo. Oye, Luchín, ¿me podés decir que qué reta está pasando? ¿Qué onda ese cabrón, chico, ah? Mira, ¿cómo te lo explico? Lo que pasa es que Lamparito tuvo un hijo, hace un tiempo atrás, que se llama Luchín, que es tenido, que estás viendo tú acá, ¿ya? Y ella lo tuvo cuando estaba pololeando contigo, y nosotros averiguamos que su padre era de iniciales BB, como tú, y bueno, parece que es tu hijo. ¿Y no será hijo el Vasco Barro? ¿Ve? ¿Ve? ¿Y quién es el Vasco Barro? Vasco Barro era un amigo de nosotros cuando éramos, o sea, un supuesto amigo, porque lo que me estoy dando cuenta. ¡Claro, si él tiene que ser! ¡Ve! ¡Ve! ¡Papi! ¿Pero qué pasó? ¿Sí? ¿Sí? No te preocupes que voy a ir, a mí me encantan las inauguraciones, en realidad todo lo que sea festejo me encanta. ¡Arroz! ¡Papá, las cabreras chicas quieren arroz! ¡A mí me carga! ¡No! 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 Niñita, ¿qué pasa? Yo quiero un puré con pollo. ¿Y? ¡Arroz! 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 Pero pidan cada uno lo que quieran, tú pide puré con pollo, ustedes arroz, pero si para eso los traje, esto era un regimiento, ¿ya? Señorita, por favor, arroz, puré con pollo, todo lo que quieran. Con la mamá no podemos elegir. Bueno, pero ahora está el papal, mamá, ¿ya? Pidan ustedes lo que quieran. ¿Me va un poco de arroz? ¿Aló? No te rías, yo sé que estabas escuchando. ¿Qué quieres que haga Blanca si son niños? No, es que esos niños tienen demasiada suerte de tener un papá como tú, Antonio. Sí, pues. Oye, oye, dile que invites a Flavio. Me están presionando acá, me dicen que invites a Flavio. Ay, ¿tenés su teléfono? Qué nervio. ¿Ya? Ok, los esperamos, chao. ¿Qué nervio? ¿Qué nervio? ¿Qué nervio? ¿Qué nervio? ¿Qué nervio? Pero, 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 tú no le tienes que decir que yo te dije que lo invitaras porque es una primera cita, no quiero sentirme presionada, nada más, no tiene ninguna importancia. En mi edad no pasa nada. Ay, quiero contarte algo. Gracias. Es que yo nunca he estado con otra persona que no sea Leonardo. ¿Me está? No, no te estoy, ¿no? No. ¿Verdad? ¿Sí? Oye. Yo. Hola, linda. ¿Cómo estás? ¿Por qué me mentiste? Ay, ¿qué hice ahora? Ya, ¿qué hice? Ya, yo las dejo para que conversen tranquilas. Siempre es productivo tener una conversación con un hijo, siempre. Chaulita. Nosotras no nos fuimos porque tú querías. Mi papá nos echó. Apenas puedo me voy a arrancar igual, aunque tú no queráis. Me voy a ir a vivir con la colomba hasta que ella quiera volver. Suéltame. Ya. Siéntate. Siéntate ya. Yo no sé qué te está pasando. De verdad. Antes nunca me había hecho una pataleta. Mira, al principio este juego lo encontraba divertido, pero ahora lo estoy encontrando bastante fome. Antes tú tampoco me dejabas ir sola toda la noche. Pero ahora con la cata te he puesto como medio tontito. Luisa, quiero que te vayas a tu pieza. A tu pieza. A la una. A las dos. ¿Y a las? Yo siempre pensé que me había alejado el papá por tu culpa y siempre sentí rabia contra ti por eso. Pero resulta que no. Resulta que él nos echó. ¿Y de dónde sacaste eso, Loa? Genaro me dijo. Tuve una larga conversación con él y me aclaró muchas cosas. Me contó otra versión de la historia. Créeme que no sé cuál versión me duele más. Ay, Loa. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste la verdad a un principio? Es mucho más fácil para ti. Mamá, yo quiero toda la verdad ahora. Nosotras nos fuimos solas sin la ayuda de nadie. Eso es lo que importa. O sea, en el fondo nada ha cambiado. Por supuesto que cambia, mamá. Yo me creí con el recuerdo de un papá que me adoraba, que me amaba, que jamás me hubiera hecho daño. Pero resulta que es mentira. No, no. Que es mentira porque llega, me entrega a ti y me echa, no más. Pero no, no. Tu papá te adoraba. No me adoraba, es mentira. ¿O tú te imaginas a ella, Ricky, entregándome a Alicia para que yo me la lleve lejos? No, ¿cierto? Porque un papá que quiera a su hija no la entrega a madres como nosotras. Lobita, ¿por qué no te dejáis de andar enrollándote y hurgueteando en el pasado? ¿Por qué no miráis para adelante? No puedo, no puedo mirar para adelante, no puedo. No puedo soñar en mi futuro con la Alicia. No puedo hacer nada si no sé la verdad de mi vida, mamá. Yo creo que sí, que puedes. Y que deberías. Entonces, es cierto, ¿cierto? ¿Qué? ¿Es verdad que mi papá nos echó? No, 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 no. Tu papá y yo tomamos la decisión de como un acuerdo para protegerte a ti. Lo que hicimos, lo hicimos porque teníamos muy buenas razones que no te voy a explicar. No se me las va a explicar. No. Sí. Yo quiero saber toda la verdad ahora, entonces yo quiero que me explique cuáles son las razones. Quiero saberla, dímela. Quiero saber. Tu papá te adoraba. Cinco, no, cuatro, no, tres, dos, uno, fuera. Conversación terminada, ¿cierto? Con ustedes el dúo Teno. Hola, ¿puedo mostrar? Hola, doctor. Adiós. Adiós. Tengo un grave problema. Lo que pasa es que quiero conquistar el corazón de esa doncella. Es súper fácil. Un poesía puede hacerlo. Si tu cuerpo fuera cárcel y tus brazos cadenas, qué bonito sitio sería para cumplir mi condena. Despedido del mar, deforme en tu cuerpo, decadente, en Sandro, el imusano. Tu labio de rubí, de rojo carmesí, parece murmurar mil cosas sin hablar. Adoro la tarde en que nos vimos. Muchas gracias. Muchas gracias. La mía, quiero hablar con usted. Ay, pero ¿qué sería? Venga para acá, venga. Ay, permiso. Sí, 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 cuidado. Ya, pero Adoni, ya, ¿y? Ah, ¿cómo que ir? Oiga, no se me haga la lesa, ¿ya? Oiga, no se me haga la de la chacra. Usted me hizo una promesa. El tiempo pasa, ¿ah? Y nos estamos poniendo viejos, ay, corazón, ¿por qué no formamos un dúo los dos? Adoni y Olga Mía. Córtela, por favor, tómeme en serio, ¿ya? Usted me hizo una promesa, resulta que ahora me tienen de presentador de circo aquí. Y yo estoy para administrador, usted sabe. ¿Administrador? Usted me está pidiendo a mí ser administrador ahora, justo ahora que mi pobre cuñado está en la clínica muriéndose. ¿Cómo? Pero, pero, ¿no resulta que está mejorando o acaso empeoró? Solo Dios lo sabe, corazón, solo Dios lo sabe. Ay, ya, qué pesado, qué pesado de pinchar de la otra. ¿Algún de ustedes ha visto a Luchín? ¿A Luchín? Sí, a Luchín. No, 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 no. Bueno, ¿sí o no lo han visto? ¿Lo han visto o no lo han visto? No. Sí, sí, lo que ha visto. Sí, 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 oye, ¿qué te pasa, Ámparo? Víctor, es mi papá. ¡Luchín! ¡Luchín! No tomo de Luchín ya. Mi amor, prepara algo exquisito, baja a comer. No quiero comer. Bueno, si no quieres comer, entonces tampoco va a haber postre, ¿ah? No me trates como una guagua, ¿ya? Entonces no te portes como una guagua, pues. ¡Guagua! Hola. Hola. ¿Y esto qué? ¿Una visita romántica? ¿Me tengo que sacar la ropa o en la coloma normal? Vengo a hablar con Alicia. Pensé que no te preocupaba ese tema, ¿ya? Eso era hasta antes que me pidiera irse a vivir conmigo. ¿Y ahora que te dijo eso que piensas hacer? ¿Vas a volver? Quiero hablar con ella. ¿De qué? Temas privados, Ricardo. Tú ya me metiste en una relación con ella, ahora no la voy a dejar botada. Por eso es que me gusta. ¿Quién? ¿Alguno está rico? No. ¡Alicia! La colomba que hablará contigo. Si es muy raro que un hombre entre al parto de una mina que no es su señora. Perdona. Sí, linda, pero mira, aquí no estamos en una competencia para ver quién fue la más viva de las tres. Aquí estamos para apoyar a María. Sí, eso. Por favor. Lo único que necesito es que me apoyen. A mí ya me basta y me sobra con haber salido a mi casa. ¿Sabes qué? Yo tengo la solución. Yo creo que tenemos que buscarte un mino nomás. ¿Qué? Sí. Un buen mino para sacarte el tomas de la cabeza. A ver, pero querés, eres bien loquita. ¿Tú cómo se te ocurre los duelos? Hay que vivirlos a fondo, en un proceso, sin un matrimonio. ¿Por qué tanto proceso? De verdad, es que son una lata. María Paz. No, serio. Creo que la Pascual tiene razón. Feliz me encuentro un hombre que sea guapo, que sea exquisito, que me suba un poquito la autoestima porque, digamoslo, que estoy pésimo. ¿Y además quién necesito olvidarme, sacarme de la cabeza, Tomás? Ay, juventud. Un clavo saca otro clavo. No, eso no va conmigo. Ustedes realmente todo, todo lo echan por la gorda. Todo. Bueno, y la noticia es que se los pueden llevar cuando quieran, ¿eh? Estos chicos están perfectos. ¿Y Tomasito está completamente fuera de riesgo? Sí, sí. O sea, bueno, Tomasito tuvo más complicaciones, pero en realidad son chicos sanísimos, ¿eh? Te felicito. Ay, qué alidia más grande. Oye, bueno, entonces, mayor razón para que sigamos viviendo juntos, Andrea. ¿Ustedes vivían juntos? Sí, pero como amigo, no te confundas, ¿eh? A ver, en todo caso, ya da lo mismo. La María Pablo sabe, yo soy el papá de los gimeros, la Andrea. Corta la lucha y bájate de ahí, ¿ya? Déjate andar diciendo que eres tu papá oye, ¿dónde sacaste esa cuestión? Champarito quería que nosotros dos conversáramos una palabrita aquí, pero... Tú y yo no tenemos nada que conversar. Perdón. Perdón. Después de esta cuestión, yo no puedo perdonar a Valentín. ¿Por qué no puedo encontrar un hombre para mí? Un hombre lindo, que me quiera, que quiera a mi chiquillo. ¿Por qué? Disculpa, ¿me estás buscando? ¿Ah? Me dijeron que estaban buscándome. ¿Yo? Sí, hay un pedido de taxi. ¿Tú pediste uno? No. ¿No? Sí, sí, un taxi. ¿Sí? ¿Un taxi? Sí, yo necesito uno. ¿Sí? Vale, acompáñame adentro, mientras tanto te tomo los datos, la ficha, hasta mi compadre que te va a llevar. Vale. Adentro. 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 Ya. ¿Sí? ¿Acompáñame? Vamos. Vamos. Jordita. No entiendo. Yo creía que estabas enojada con el Ricky, por eso no iba a ir a volver. Eh, sí, es verdad que estoy un poco enojada con él, pero no por eso me fui a la casa de mi papá. ¿Y por qué? Es que, como mi papá está enfermo, yo quiero estar ahí para ayudar a mi hermana y... para cuidarlo cuando vuelva de la clínica. ¿Entonces cuando él vuelva, vas a volver a la casa? Por supuesto, mi amor. Por supuesto que yo no me acepto. Sí, es mi mujer. Obvio. Sí, muy bien. Ahora, eh, lo de mi papá es... complicado, así que... no se va a mejorar de un día para otro. Ay, Coloma, por favor, si me genera un hombre fuerte, ya vas a ver que en un par de días va a estar como nuevo. Yo todavía estoy enojada contigo, pero si la Coloma te perdona, yo también te perdono. Ay, imbécil. Oye, quiere caer fuerte. Sí, para la próxima te voy a pegar donde más te duela. En el corazón. Hola. Oye, ¿sabes qué? Como yo siempre le he cuidado a la Alicia, ahora necesito que se haga cargo, ¿ya? Por favor. Llegaste muy temprano. Tenía muchas ganas de verte. Ah, ok. ¿Sabes qué? Encuentro increíble que hayas estado en todos esos lugares. Sí, ay, porque tengo cara de ejecutiva de cuentas, pervulario, dueña de casa. Es que para estar en un lugar así, en medio de tanta destrucción, hay que ser muy valiente. Puede ser. Lo que yo encuentro es que es importante estar en lugares así porque uno se da cuenta de lo privilegiado que es. Porque esa gente sí que tiene problemas. Nunca había conocido a una mujer como tú. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No para, vaya. No puedo. Hola, Mati. Hola. ¿Qué pasa? Tengo que hablar contigo, abuela. Abuela. Me estás asustando, Catalina. A ver, yo tenía razón. Las cosas no pasaron como tú creías. y mi papá nos engañó. Mi papá, mi papá era un mentiroso. Ya, 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 Oye, ya, pues cortenla con las patas, pues se pasaron. Tú eres más grande, así que te podemos pegar. ¿Así ya? Sí. ¿Y esa regla tan rara de dónde salió? Porque te juro que no la conocía. Bueno, si no querés que te peguemos, entonces ya va a la Alicia y así jugamos a los países. ¿Ah, sí? No lo voy a llamar, fíjate, porque la Alicia no quiere venir. Y no lo voy a estar rogando. Además, tú, amiguita, estás muy pesada en tu último tiempo. Bueno, las mujeres a veces nos ponemos así. No vos, loco, no puedes dejar que las caras chicas se te pongan balsa. Así es. Bátenlo ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, déjale fuerte! Pero en tu casa está bien, ¿no? No, está bien, sí, pero yo... Ustedes están conversando mucho en el último tiempo. Estábamos hablando de tu ex. ¿Qué pasa con mi ex? Catalina fue a visitar a Genaro y nos salió muy bien de la conversación. ¿Tú sabes qué mierda quiere Catalina de mi papá? ¿Está listo Alicia? Sí. Está todo listo para escapar. Yo no sé por qué Catalina está tan interesada en hablar con mi papá. Pero no voy a permitir que lo moleste en su recuperación. Algo le pasa a la Cata. Me fue a ver a la clínica y se veía decidida a arreglar sus asuntos del pasado. Bueno, está bien, porque se arregle la cabeza y que aproveche de arreglar las de su mamá también. Yo voy a ir a hablar con ella. Oye, oye, tírate. ¿No querés que te acompañe? Yo sé que te encanta ir a esa casa, pero prefiero ir sola. Oye, ¿es la salud de mi suegro la que está en juego? Bueno, aprovechando que estás aquí, yo voy a ir a comprarle un regalo a Alicia, ¿ya? ¿Y los chicos de la Úrsula con quién los va a dejar? ¿Qué están ahí? Bueno, tú no eres el padrastro. Hazte cargo. Sí, pero, Ricardo... Chao, volvemos. Te agrego, ¿tú reemplazas a Ricardo a la pichanga? ¿Qué? Eso es imposible. Imposible, Catalina. Tu padre jamás te hubiera echado de su lado. Yo sé que es doloroso para ti, pero para mí también. Y es la verdad. Él y Blanca me sacaron de aquí. No, mentira. Son mentiras de tu madre. Ella, ella te hizo decidir y tú elegiste. Sí, claro que me hizo decidir porque los dos sabían que iba a optar por ella y así es lógico. Mati. Mati, yo sé que es fuerte todo esto, pero tienes que creerme, no fue mi mamá la que me lo dijo. Fue Genaro. Buscando las cosas de él encontré una foto de Genaro y mi papá juntos y entendí que se conocían y fiel con él. Sí, sí, se conocieron. A través mío y de la Lucy. Pero después nunca más se vieron. Tu papá murió solo. Sin ningún amigo a su lado. ¿Qué puede saber, Genaro? Mi papá murió solo porque quiso. Porque él se aisló. Genaro me dijo que así como nos alejó a nosotras, alejó a todo el mundo de él. Sí, es cierto. Pero se aisló de pena. Nadie conoce mejor a su hijo que su propia madre, Catalina. Luciano jamás te hubiera echado de su lado. Créeme, yo sé cuánto te quería, soy testigo de su amor por ti. Lo siento, Mati, pero yo sé que es verdad. Genaro no tiene por qué mentir. Lo mejor de todo es que ya entiendo. Me entiendo todo. Entiendo por qué mi mamá es así, tan dura, por qué nunca rehizo su vida. Y me entiendo a mí también. Ahora entiendo por qué nunca podía tener una vida normal. Lógico. Los papás que me tocaron. Y yo era imbécil tratando de recuperar una hija. Alicia, eres re buena amiga. Si tú no me acompañaras, yo no me atrevería a ir a buscar a mi papá. Sí, es que yo te entiendo muy bien, Luchín. Porque los adultos sí que son complicados. En serio. Y si mi mamá estuviera viva, a mí también me gustaría ir a buscarla. Yo lo que no entiendo es por qué mi mamá no me dice que eres mi papá. Así sería mucho más fácil buscarlo. ¿No es cierto? Ellos siempre dicen que nosotros éramos que decir la verdad, pero ellos siempre andan con mentiras. Tenés razón. Oye, ya mejor vámonos que nos pueden pillar. Sí, mejor vámonos, pero... mejor vayamos por la de Noma. Por la puerta. Porque además que tu papá está jugando un partido de fútbol. Es que es mejor por ahí. No, pero por ahí. Por ahí, ya vamos. Alicia, eres súper bacán. Mira, vamos. para el duro invierno que vino a caer. Tú me lo dijiste con poca pasión. con poca pasión. Se destiñó, se destiñó, con la lluvia que cayó. ¡Arriba, Julita! Se destiñó, se destiñó. un gran aplauso para el duro bicentenario. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, me siento como, como si estuviera en el festival de viñas. ¡Bravo, ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, ¡Bravo, ¡Bravo! ¡Bravo, ¡Bravo, ¡Bravo! ¡Bravo, 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 ¡Bravo! ¿Ustedes no van a ver con esta tontera? ¡Bravo, ¡Bravo! 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 Mamá, ¿Pero qué es esto? Pero por favor, ¿qué es esta tontera? ¿Me van a decir que usted va a terminar a cantarte micro? No, nosotros queríamos porque lo estábamos haciendo bien. Muy buenísimo corazón, no solamente lo estáis haciendo bien, lo estáis haciendo maravilloso, son los mejores culitos de mi vida. Olga mía, perdóneme como un morato, me parece algo simpático, pero, pero esto es un casting serio, pues. Bueno, para nosotros también, pues, esto es un trabajo para nosotros. Claro, pero mijito, escúchame, nosotros queremos formar parte de la empresa familiar. Sí, pues, ¿por qué no nos dejas hacer reuniones? Me acordé del sur, se me pararon los pelitos y todo. ¡Cállate! ¿Quieres perder tu pega, acaso? ¡Que pierda la pega! ¡Que pierda la pega! Mamá, por favor, no, 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 yo estoy hablando en serio, discúlpeme, pero usted no va a terminar como una cantante cualquiera de mí. No, no, oiga, qué feo. Relájese un poco, Leo, está muy nervioso, tómese algo como los nervios, cantan excelente, hacen un excelente duro, es como que hubieran cantado toda la vida. ¿Tú también quieres perder tu pega? A ver, Leonardo, corazón, discúlpeme, ellos ya están contratados porque son los mejores. ¡Programos! ¡Lindo! Acuérdese como bien, corazón, que mientras Leonardo esté en la clínica, yo soy la que manda aquí, lindo. ¡Se acabó! Y se quieren un aplauso y un aplauso. y un aplauso. ¡Si! 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 ¿Qué es eso? ¿Y qué no se supone que tendrían que estar con el papá? Sí, pero parece que Antonio tenía otro panorama. Así que vístete ahora. ¿Cómo pretendo ser madre de una niña de nueve años cuando mis papás no fueron padres conmigo? Me siento sin armas para luchar por Alicia, o por Greco, o por el amor de nadie. Hoy entiendo que toda mi infancia fue marcada por un secreto que todavía no descubro. No te voy a permitir que entres así a mi casa. Ya estoy adentro, Martín. Contigo quiero hablar. Catalina no está bien. Pero si nunca ha estado bien. ¿Qué pasa? ¿A ti no te basta con joderme la vida a mí y a Ricardo? ¿Ahora vas a molestar a toda mi familia? ¿No tenías por qué ir a ver a mi papá? Yo fui a ver a tu papá porque tenía que aclarar ciertas dudas y él me ayudó nada más, Columba. Quedó muy nervioso después de tu visita. Bueno, por algo será. Yo pregunté y él respondió. Catalina, no te acerques a mi familia. ¿Cómo tú? Tú te acercaste tanto a mi hija que finalmente eres tú la mamá de ella. ¿Y me venía a alegar a mí ahora? ¿Por qué se lo tenís todo, Columba? Tenía una familia, un papá, un hombre maravilloso al lado y finalmente te quedaste con todo el cariño de mi hija. Tení todo, todo y venía a molestarme por... por dos preguntas que le hice a tu papá. Columba, sal de aquí, por favor. No, Matilde. ¿Qué te dijo mi papá? Ándate, Columba. No, Matilde. Quiero saber qué está pasando. Se come todo para que después se vayan tutos, ¿ya? Oye, no lo puedo creer, de verdad. Antonio no puede ser tan caro de paro y dejar a los niños botados para irse a una fiesta. Bueno, pero tú sabes cómo es él. Mi papito no tiene la culpa. Sí, mi amor. Ya, cómese todo. Yo después voy a hablar con el papá y no se preocupe porque no... no estoy enojada, ¿ya? Yo preferí venirme con el greco a guiarme con Ricardo. Sí, porque el tío Ricardo se iba a quedar con nosotros cuidándonos. Yo no entiendo por qué no la dejó con la Fresa y la Alicia. La Fresa no estaba con la Alicia. ¿Cómo así? Era un secreto. Yo sé. ¿Qué cosa? Es que... la Alicia y el Luchín se escaparon. Y eso fue todo lo que me dijo. ¿No sabés lo doloroso que es que... que tu papá se te caiga del pez de estar siendo tan adulta? Me imagino. Sí. Mi papá era... era como Ricky para Alicia. era... era mi héroe. Espero que no hagas pasar a Alicia por lo mismo. No. No por ahora. Permiso. Alicia no está acá, ¿no? ¿No está contigo? Desapareció. Te buscara la casa de Ricardo y tampoco estaba. Oye, ¿pero estáis segura de lo que estáis diciendo, Amparo? Sí, no. Si te estoy diciendo, te lo juro, por Santa Lola que sí. Si yo estaba ahí, afuera de la cuestión de los taxis, estaba pidiendo un hombre, un príncipe azul, y ¡pum! ¿Qué apareció? ¡Santa Lola! ¡Ya! Ay, se lo ofrece menos segura si lo está dando en cerro. Ya, no le voy a caer tanto, oye. Si la Lola es más loca que la cabra en cerro, oye. A mí no me gusta nada que antes te siento que se murió, oye. Me da como carlos frío. Ay, pero si yo no sé si está muerta o no, si yo lo estoy diciendo por el milagro, po. Porque yo lo pedí y me lo trajo, po. Y es tan bonito. Les juro que ustedes se mueren, de verdad. Tiene unos ojos así como, como de pudú, y una naricita así como, como paradita. Les juro, es precioso. Yo lo vi y dije ya, el hombre para mí. Oye, ¿y esto significa que ya el Valentín nunca más ha echado pescado? Mira, no me hables de ese bruto, querida, que de solo escuchar su nombre te juro que se me va el amor a la espalda. Me da unas ganas de ahorcar. ¡Por Dios que sí! Además, ¿sabéis qué? Me tiene la cabeza llena de pajaritas luché con esta cuestión del papá. Yo digo, ¿y para qué querés un papá? ¿Para qué puedo contar todos estos años que yo he sido su mamá? ¿Para qué querés un papá? Oye, pero un papá es muy necesario para un cabro chico, oye. Sí. ¿Para qué? ¿Amparo? ¿Dónde está Luchín? ¿Qué? ¡Luchín! Me tenés que ir a buscar a este súper atrasado que estaba con la Alicia. ¿Estás segura de eso? Sí, po. ¿Por qué? Yo le di permiso. Porque no están. Tu hijo y la Alicia desaparecieron. Hola, buenas noches. Hola, Pesca. Hola, Ricky. ¿Y tú decidiste volver a la casa? Alicia y Luchín se escaparon. ¿Cómo que se escaparon? ¿La llamaste a celular? No contesta. Bueno, si está con el Luchín tiene que estar en el bosque. Alicia no está bien, Ricardo. ¿Y qué sabes tú cómo está Alicia? Tú eres la gran responsable de que ella me odie. ¿Yo? Por supuesto, te fuiste de la casa, ¿no? Pero que eres fresco, Ricardo. ¿Cómo me dices eso? Yo no soy la responsable de que hayas pasado una noche entera fuera de tu casa. Colomba, estuve preso. Te lo he dicho 20 veces. Y yo te he dicho 20 veces que me da lo mismo. Entonces, si te da lo mismo, deberías volver a tu casa y cortarla con esos jueguitos tuyos. Porque te voy a decir una cosa. Prefiero mucho más a la Colomba normal que a esa psicópata que la hayas inventado. Uy, qué raro. Porque como sales corriendo detrás de Catalina cada rato, yo pensé que te encantaban las locas. Me gustan las locas, me encantan. Por eso es que me casé con una. Miso, voy a ir a buscar unas cositas de la niña, ¿ya? Sí, vaya. ¿Quién? No, Gracia, no tengo hambre. Yo tampoco tengo hambre. Escucha, Alicia. Estoy echando de menos a mi mamá. Yo estoy enojada con el Ricky, pero parece que ahora lo estoy echando de menos. Yo creo que igual podríamos volver. Luchín, de noche es peligroso. Tengo miedo. Yo no conozco la micro y no sé andar en ella. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Quién cochinada, ¿eh? Vos se quejan al Dr. Santiago, Igual nadie cuida nada acá, así que es lo mismo. ¿Qué pasa acá? ¿Qué quilombo es este? Sí, Ricky, muchas gracias por avisar, de verdad. Estaba pensando que... ¿Aló? ¿Aló? A ver, ¿aparecieron? Sí, vienen camino para acá. Qué justo, Ricky me culpa hasta de lo que no hago. Bueno, pero los chicos están bien, eso es bueno. Sí, pero les podría haber pasado cualquier cosa, Rico. Son apenas dos niños, dos pendejos que no tienen idea de nada. Ya, pero están sanos y salvos, eso es lo más importante. Sí, también. Ya, yo me voy, la Úrsula debe estar por llegar y no quiero que tengas problemas con ella. Te vas a dar, te recobrasen. Muchas gracias. Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué bueno que a los niños no... no les pasó nada malo, ¿no? Sí, qué bueno. No lo hagas, Greco. No lo hagas, Greco. Es que no sé cómo agradecer, pero... Mira, lo único que verdaderamente importa es que los niños estén bien. Sí, nada más. Bueno, que descansen, ¿sí? Yo me voy a dejar a este pibe a su casa porque... me imagino que su pobre madre debe estar un poco embustiada, ¿no? Sí, Ricardo, no la retes y todo fui la mía. No te vengas a ser el superhéroe ahora, chiquilín. Dale, vamos, vamos. Gracias. Que estén bien, ¿sí? Sí sé que me porté mal. Muy mal. Perdóname. No te portaste mal, te portaste pésimo. Es que... el último me dijo que si lo podía ayudar a encontrar su papá... Mira, que te vayas de la casa no vas a solucionar los problemas que tenemos con Colombo. ¿Entonces no vas a volver a la casa? Por ahora que mi papá está enfermo, no, no, pero... Ay, ¿por qué no la cortamos con este choco y le decimos la verdad una vez por todas? Pero, Ricardo, es que... ¡Colomba, basta! A ver, no entiendo lo que pasa. ¿Me podrían decir? Mi amor. Mi amor, lo que pasa es que... tu papá cometió un tremendo error. Y le mentió a la Colombo y ella está muy dolida. ¿Cómo lo entiendes? La Colombo y yo, mi amor, ya no estamos juntos. ¿Qué? ¿Qué? Mi amor. Nos vamos a separar. La Colombo y yo, mi amor.